Hola bombones, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Esta semana os traigo un nuevo vídeo, pero que sepáis que la próxima semana estaré de viaje en Lisboa. Voy a participar en un concurso de travel blogger a ver si me selecciona, por favor. Y entonces no habrá vídeo para la semana, pero bueno. Esta me tenéis. Si me seguís en Instagram, me vais a ver todos los días publicando cosas del viaje que me gusta, que no me gusta, que encuentro, que no encuentro... O sea que os aconsejo seguirme en Instagram que se llama Íntimas Conexiones Todo Junto. Y dicho esto, vamos a comenzar el vídeo. Durante estos últimos 15 días me han venido varios chicos a consulta por este tema. Les sucede que se les disminuye la elección en el momento que se van a poner el preservativo. Que sepáis que esto es un tema muy frecuente y que les sucede a más hombres, a más personas con pene de las que pensamos. ¿Cuáles son las causas principales? La primera, no saber poner el preservativo. Que sepáis que tenéis un vídeo en mi canal de YouTube, bueno, realmente tenéis dos, pero uno es muy antiguo, entonces yo os aconsejo ver el más reciente, que es como se pone un preservativo masculino. Pues le echáis un vistazo y así vais praticando en casa y esta causa ya dejaría de existir. La segunda causa son miedos, inseguridades, tener miedo de no saber, de no poder, también el consumo de sustancias es la tercera causa, alcohol u otro tipo de sustancias ilegales también pueden disminuir la elección o que se produzca este problema. Y la cuarta causa más común, que también está relacionada con el tip del miedo, tiene que ver con la ansiedad. Ansiedad por pensar que no se va a poder poner el preservativo, que va a disminuir la erección o que no se va a satisfacer a la pareja. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero hay que sacar de la cabeza de que las relaciones eróticas tienen que finalizar en coitos, que siempre se piensa que es meter y sacar y no es cierto. Hay que sacar esta idea errónea de la cabeza porque así también se saca un peso muy grande al miembro masculino. Segundo consejo, hay que dejar el pene a un lado. No lo es todo, el pene no lo es todo. O sea, realmente hay muchísimas partes del cuerpo que se pueden erotizar, que se pueden disfrutar y el pene simplemente es una parte más. Así que hay que dejar de focalizar tanto la atención en esa zona y priorizar otras. Tres, hay que practicar a solas con la masturbación el momento de ponerse el preservativo. Hay personas que me han escrito que opinan que la masturbación teniendo pareja no es adecuada, esto no es cierto. Hay que fomentar la erótica la erótica individual con uno mismo y la erótica con la pareja o con otras personas. Pero es que no solamente existe esta erótica, también existe esta a lo largo de toda la vida y de las diferentes etapas en las que estemos. Cuatro, el preservativo. Es conveniente que tengáis un preservativo cerca y que lo pongáis como si fuera un juego. Es decir, que lo pongáis entre los dos, que no caiga la presión en uno porque si cae la presión en uno y parece que la práctica se ha interrumpido y que tú estéis mirando ahí para ver si el pene se pone y cómo se pone el preservativo, qué hace o qué no hace, hay muchísima presión en ese ambiente. Entonces, es conveniente que lo hagáis entre las dos partes de la pareja. Entonces, ¿cómo podéis hacerlo? Bueno, pues mediante masturbación, con un juego, tocando otras partes del cuerpo a medida que se pone el preservativo o también se puede poner con la boca. La pareja puede ayudar a ponerlo con la boca. Eso sí, muchísimo cuidado con los dientes, por favor. Quinto consejo, lo que os he dicho antes, no paréis la estimulación en otras zonas. Es importante distraer la atención y que no solo se piense en el pene o en el momento preservativo. Hay que priorizar otras zonas y tocar todo el cuerpo. La pareja. La pareja de esta persona es sumamente importante, si la hay, porque no siempre hay pareja. Esto también puede, una causa común puede ser tener parejas esporádicas y no tener una estable, porque siempre está con una pareja nueva entonces realmente no se coge un hábito o se pierde esa ansiedad que produce. Bueno, pues cuando hay una pareja estable, lo conveniente, o si es esporádica y os sucede, lo conveniente y lo que yo recomiendo es que no os pongáis modo dramático y modo crítico. No digáis que malo, no te sube, está disminuyendo, que pequeño... Estas cosas son malísimas, pero malísimas porque os cargáis totalmente la autoestima de la otra persona. Entonces, siempre que queréis decir algo, por favor, que sean mensajes positivos y que lo ayuden a sentirse mejor y a gusto. Y por último, os aconsejo que no forceis la relación ni la situación en ningún momento y que hay más prácticas eróticas, que no todo es penetración y que no siempre hay que priorizar estas cosas. Se pueden dar caricias, se pueden dar besos, se pueden hacer un montón de cosas y no siempre tenemos que pensar en penetraciones o en cosas similares. Y bueno, esto es todo, chicos y chicas. Recordad seguirme en Instagram porque vais a ver todo mi día a día de la semana que viene y os mantendré súper al día, o sea, sabréis un poco todo. Y bueno, os dejo porque tengo cosillas que hacer y pero bueno, que en dos semanas estamos a tope de nuevo con el canal de YouTube y muchísimas gracias porque el vídeo de la semana pasada ya está como en 260.000 visualizaciones. Ha sido como un boom de gente que le ha encantado ese vídeo y os lo agradezco de corazón. Luego también os digo que os suscribáis al canal de YouTube si os ha gustado podéis compartir el vídeo y bueno, seguimos con educación sexual en un par de semanas. Un beso muy grande.